Buenos días a todos y, como ha dicho José, voy a presentar lo que tenemos avanzado, porque todavía no lo tenemos terminado, lo que sería la red de seguimiento de los bosques no fluviales y nosotros hemos considerado tanto los tipos de hábitat de interés comunitario como los hábitats de interés regional en la comunidad autónoma del País Vasco. Entonces, todo esto lo estamos planteando... ¿Se ve la diapositiva que hay en el marco legislativo? Sí, sí que se ve. Yo en la pantalla estoy viendo otra cosa, en la pantalla que tenemos nosotros. Todo esto viene un poco de lo que es el marco legislativo, básicamente, de la Directiva 9243 de Hábitats. Entonces, en esta Directiva de Hábitats nos marcaban unos objetivos, que ya están ahí comentados, el mantenimiento de la biodiversidad, especialmente hábitats y especies, una finalidad, que es conseguir o alcanzar, o en su caso, mantener un estado de conservación favorable, el método a seguirse, es el método del conocimiento científico, también se crea una red Natura 2000, en la cual deberían estar las muestras más representativas de las distintas especies y hábitats de los anexos de la Directiva, esta red Natura 2000 se desglosa en dos tipos de espacios, que serían las CEC, las Zonas Especiales de Conservación, y las CEPA, que son las de Especial Protección para Aves, pero también es destacable que esta Directiva no implica que la red Natura 2000 sean siempre zonas de protección ambiental estricta. Eso tiene también su importancia a la hora de gestionar. ¿Cuáles son las obligaciones en el conocimiento, vigilancia, seguimiento y evaluación de los tipos de hábitats de interés comunitario? Pues la comisión, periódicamente, nos va a evaluar la red Natura 2000, cómo tenemos alcanzados esos objetivos que se plantean y cómo también tenemos actualizadas lo que se llaman los formularios normalizados de datos. Los estados miembros estamos obligados o nos debemos encargar de la vigilancia del estado de conservación de esos hábitats. Estoy hablando solo de los hábitats ya. El artículo 17 es el que nos establece que cada seis años tenemos que hacer un informe del estado de aplicación o cómo se está aplicando la directiva. Entonces, tenemos que hacer un informe, en este caso, sobre los hábitats, pero también sobre las especies. Y luego, en el artículo 18, también se comenta o también establece la directiva que los estados miembros y la comisión deberán fomentar la investigación y los trabajos científicos necesarios. Y aquí también hay mucho trabajo por hacer. Y el live este, pues, se marca un poco, se marcaría en estos trabajos a elaborar, ¿no? Luego tenemos la estrategia BIO 2030, que ya ha comentado también un poco Marta y no sé si alguno más. Yo aquí subrayo dos de los ejes. Uno es alcanzar una red coherente de áreas protegidas, que nos obliga, o deberíamos, no sé si a nivel estatal, a nivel autonómico o a nivel europeo, pero al menos el 30% de las tierras deberían de estar protegidas en la Unión Europea. De ese 30%, una tercera parte, es decir, un 10% de la superficie de la Unión Europea debería estar protegida bajo el paraguas de protección estricta. Y dentro de estas zonas de protección estricta también se establece, o establece la estrategia, mejor dicho, que se deben proteger los bosques, o se deben incluir todos los bosques primarios o maduros o viejos, según como se entienda, ¿no? Pero entonces es un aspecto que también afecta al tema de la charla o del webinario. Y luego en el tema del eje de la restauración, del plan de restauración, que es restaurar o recuperar ecosistemas a lo largo del territorio de la Unión Europea, también se vuelve a mencionar a los bosques en general como una función importante o doble función, tanto para la biodiversidad como para el cambio climático. Por otro lado, también se hace mención o se recoge que va a haber un sistema de información de los bosques o forestales de la Unión Europea, que ello va a suponer una actualización de las evaluaciones de las condiciones de los bosques o los sistemas forestales, y todo eso va a formar parte de la estrategia forestal de la Unión Europea. Estos son unos retos que se nos han establecido de la Unión Europea en su estrategia y que deberíamos ir, pues, a verlo de la manera de lo posible y alcanzando. ¿Qué importancia tiene el seguimiento de los hábitats de interés comunitario y su estado de conservación y su evaluación? Pues, en cuanto a la Red Natura 2000, es una herramienta importante a la hora de seleccionar una herramienta o elemento para seleccionar espacios. También es importante conocer el estado de conservación y evaluarlos para establecer cuáles son los objetivos a alcanzar y las medidas para su conservación o restauración, según el estado de conservación. ¿Cuáles son esas medidas preventivas que se habrá que aplicar o que aplicar para evitar su deterioro? También es una herramienta importante, un instrumento importante para la adecuada evaluación ambiental en planes y proyectos. También pueden ser, o son, o deberían de ser una herramienta para abordar modificaciones y actualizaciones de la Red Natura 2000 por evolución natural de los ecosistemas, en este caso forestales. Y luego también tiene su importancia o su relevancia a la hora de establecer o realizar el marco de acción prioritaria, en el cual se trabaja o se plantea la posible financiación o financiación de la gestión de la Red Natura 2000 y del medioambiente en general. Otras necesidades y utilidades que tiene el conocer, o hacer el seguimiento y conocer el estado de conservación y la evaluación de los hábitats forestales, esa, como he comentado, elaborar el informe del artículo 17 y en nuestro caso, pues, que lo hemos hecho también, hemos hecho un informe del estado de la naturaleza y la comunidad autónoma. También nos puede servir, o nos debería servir, para ver cómo vamos alcanzando, o nos vamos aproximando a los retos o a las obligaciones que nos impone la Estrategia Europea de Biodiversidad. También, para actualizar lo que ya he comentado, los formularios normalizados de datos, que es, digamos, que es un poco la base de datos de los espacios Natura 2000 de la Unión Europea. Y luego, también, para alimentar el sistema de información de la naturaleza de Euskadi, para todos aquellos usuarios que quedan, o que necesiten utilizar esta información para hacer sus trabajos, informes, proyectos, lo que hiciera falta. Entonces, pues, en esta tabla recoge un poco todos aquellos informes oficiales, un poco de síntesis, tanto la letiva de hábitats como de aves, decisiones o reales decretos que se nos aplican y que nos obligan a informar con cierta periodicidad, pues, temas relacionados con la conservación, con el seguimiento y colaboración de los hábitats forestales, o los bosques. Ahora ya me ciño un poco a lo que tenemos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y, en primer lugar, voy a comentar cuáles son los tipos de hábitats de interés comunitario que tenemos como bosque no fluvial, remarco lo de no fluvial, en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Pues tenemos 11, y dos de ellos son prioritarios, que son los que aquí, listo. Y luego, por región biogeográfica, pues, en la Atlántica tenemos 10, y la Mediterránea otros 10. Como hábitats de interés regional, que de bosques no fluviales, repito, pues tenemos 15. De ellos, 14 están en la región biogeográfica atlántica y 6 en la región biogeográfica mediterránea. Aquí sí están identificados con el código UNIS, y algunos de ellos, los tres últimos concretamente, no están dentro del grupo de bosques, sino que están dentro del grupo, no sé si llamarlo, si matorrales altos o cómo agruparlo, y hacen referencia a ciertos tipos de formaciones que son de barzales altos y madroños en un caso, otro también así de madroño, y saucedas de tipo no ripario. Para centralizar o enfocar un poco mejor el tema del establecimiento de la red de seguimiento, nosotros hemos considerado que es básico, o la razón base, es el informe del artículo 17. Este informe del artículo 17, así, pasando un poco por encima, ¿qué nos obliga o qué nos pide reportar? Por un lado, la cartografía, y dentro de la cartografía, especialmente, o específicamente, el área de ocupación, tanto por área biogeográfica, utilizando una malla de 10x10, y en las proyecciones LAMBER y UTM. Luego, como base de datos, hay una serie de datos que son obligatorios, y otros que son, digamos, opcionales. Y ese reporte de datos se hace, en primer lugar, por región biogeográfica. Es decir, para cada hábitat, hay que ver en cuántas regiones biogeográficas está, y hacer un reporte por cada región. En nuestro caso, como tenemos dos, bueno, que afecten a los bosques, no fluviales, que son la Atlántica y la Mediterránea. Entonces, se hace, a la hora de cumplimentar la base de datos, se hace una aportación de información general, se aporta la cartografía, o los mapas, que es la cartografía que he comentado, y luego se establece, o se indica en qué regiones biogeográficas está cada hábitat. Y dentro de cada, para cada hábitat, dentro de cada región, pues hay que aportar información sobre el rango, el área de ocupación, estructura de funciones, presiones de amenazas, medidas de conservación, perspectivas futuras, estado de conservación global, en base a rango, área de ocupación, estructura, y funciones, y perspectivas futuras, y la tendencia de ese estado de conservación global. Y luego, hay que informar específicamente de cómo está ese hábitat en la red Natura 2000 en la comunidad autónoma, y también, a su vez, por región biogeográfica. El resultado que hemos obtenido, antes ha comentado un poco Marta, sin números generales, el resultado que, del último informe, del artículo 17, que se hizo en 2018, bueno, o 2018-2019, de los bosques no fluviales, bueno, en primer lugar, comentar también eso, que se hizo una serie de datos opcionales a cumplimentar para cada hábitat y por región, y que, visto un poco cuál ha sido la trayectoria o la evolución del informe de 2013 al 2018, o del 2012 al 2018, es muy probable que algunos, o varios, o muchos de estos, hasta ahora opcionales, en el 2018, pasen a ser obligatorios en el 2024. Bueno, lo que comentaba, el estado de conservación resultante, o que ha resultado de la evaluación del informe de 2018, de los bosques no fluviales, ha sido el siguiente. En los hábitats de interés comunitario, ya ha comentado Marta, de los hábitats de interés comunitario, no hay ninguno que esté en estado favorable de conservación. Tenemos 14, bueno, 14, 14 informes, que están en U1, es decir, en desfavorable e inadecuado, y 7, en desfavorable e malo. Y luego, dentro de los hábitats de interés regional, tenemos 3, que serían, en principio, dos hábitats que estarían infavorables, tenemos 9, 11 informes que estarían en desfavorable e inadecuado, y 1, en desfavorable e malo. Y hay 5, que estarían en estado, bueno, que de momento no tenemos criterio o conocimiento suficiente para determinar el estado de conservación en el cual se encuentra. Entonces, haciendo eso de manera porcentual, vemos que el 67% de los hábitats de interés comunitario, bosque no fluvial de la comunidad autónoma, está en estado desfavorable e malo, desfavorable e inadecuado, y el 33% en desfavorable e malo. Y los hábitats de interés regional, pues tenemos un 15% en favorable, un 55% en desfavorable e inadecuado, un 5% en malo, y comparado con el informe 2012, que en aquel informe solo se trabajó, o bueno, se informó de los hábitats de interés comunitario, vemos que evolución podría haber sido, ha sido un poco a mejor. Pero bueno, la razón principal del cambio ha sido el tener mejor conocimiento o mejores datos para hacer el informe. Y luego también comentar que estos, estas, valoración, estas evaluaciones de estado de conservación son principalmente estimaciones basadas en una extrapolación a partir de datos incompletos. Ya centrándome en el tema del seguimiento de hábitats de bosque no fluvial, a la hora de desarrollar la planificación y la red de seguimiento, hay que mencionar que en primer lugar desde el Ministerio se está coordinando un grupo de trabajo de seguimiento de los tipos de hábitats de bosque no fluvial, además se ha hecho este grupo específico de bloc no fluvial porque se han separado los fluviales de los no fluviales, entonces en este grupo de trabajo se están consensuando una metodología, unos procedimientos para evaluar los parámetros que son los que van a definir el estado de conservación que son el área ocupada, estructura, función, presiones y amenazas, perspectivas futuras. Y a su vez tenemos lo que se utilizó para elaborar el informe del artículo 17 que son el documento de plan y directrices para elaboración del informe. Entonces, con esos dos documentos en la Comunidad Autónoma del País Vasco estamos empezando que todavía no lo tenemos cerrado a elaborar el plan de seguimiento de la Comunidad Autónoma y que se va a basar como he comentado en la metodología consensuada del grupo de trabajo de seguimiento que aún está sin cerrar y en el plan y las directrices para elaboración del informe del artículo 17. La red de seguimiento de la Comunidad Autónoma la vamos a establecer en función de la información y de los datos para poder dar respuesta a ese informe del artículo 17 principalmente para dar respuesta al informe del artículo 17. ¿Qué información y datos disponemos? Pues como cartografía tenemos la cartografía de hábitos del País Vasco, tenemos también los resultados del inventario forestal y también tenemos la red de rodales maduros de la Comunidad Autónoma del País Vasco que si bien no está finalmente o rematada pues sí que tenemos cuáles son los rodales que en principio van a formar parte de esa red. Y como información documental pues tenemos el propio informe de la directiva Habitats, la documentación que ya se ha presentado aquí de manera abundante que se ha generado en la red Bosques y luego los propios documentos de Red Natura 2000. Y los criterios para establecer la red de seguimiento son un poco los que nos piden a la hora de cumplimentar el informe del artículo 17 que es por un lado la robustez estadística a la hora de informar y por otro lado la representatividad. La representatividad se basa principalmente en región biogeográfica, Red Natura 2000 y el estado de conservación. La información que tenemos podríamos desglosarla en dos bloques. Una sería la georreferenciada que sería la cartografía que tendríamos para cada hábitat. ¿Cuál es la superficie total? ¿Cuál es la superficie por región biogeográfica? ¿Y cuál es la superficie en Red Natura 2000 por región biogeográfica? Luego tenemos el inventario forestal que aquí se me ha quedado un tres, me falta un tres. Tenemos 1.703 parcelas forestales que son bosque, no fluvial. De ellas 538 son parcelas bio. De esas 538 parcelas bio, 292 son hábitat de interés comunitario. 250 están en Red Natura 2000 y 146 cumplen los dos requisitos de ser interés comunitario y Natura 2000. Luego, por otro lado, tenemos la red de rodales de la Comunidad Autónoma Básica que como he dicho aún está sin terminar pero bueno, el trabajo básico ya es de hecho que se hizo entre los años de 18 y 19 y se hizo siguiendo la metodología de Live Red Bosques y de hecho la terminología también es la misma. Se han prospectado 47 rodales y de los cuales se han caracterizado 30. Aquí comentar que nuestro criterio ha sido un poco más laxo y a la hora de prospectar y caracterizar no se ha ido simplemente o no se ha ido únicamente a los mejores sino que se ha intentado prospectar y caracterizar lo mejor o lo mejor que tenemos de cada hábitat. Puede ocurrir así que haya habido hábitats que lo mejor que tenemos no llegue ni a un 4 ni a un 5 de naturalidad pero aún así lo vamos a incluir en nuestra red para, por decirlo de una manera, lo mejor que tenemos de ese hábitat o la mejor representación. Luego, como información documental, pues reiterar, ¿no? la robustez estadística pues analizando un poco lo que tenemos las superficies y las disponibilidades económicas y todo pues hemos visto que los niveles de confianza que podemos trabajar pueden ser de un 80 o un 90% con un raro de 0,2 o 0,1 respectivamente. Entonces, según vayamos avanzando en la red de seguimiento ya veremos a cuál nos podemos ceñir por los costes que supone hacer este seguimiento. Y luego, a la hora en el tema de la representatividad comentar que en el 2018 informamos de 11 hábitats de interés comunitario que supusieron 21 informes del estado de conservación. 21 informes porque se ha informado en casi todos ellos de ambas regiones biogeográficas. Y luego, al informe del estado de la naturaleza de Euskadi pues ahí incluimos los hábitats de interés regional entonces se evaluaron 26 y lo cual supuso realizar 41 informes de estado de conservación. Aquí se me salta un número. Ahora voy a hacer un ejercicio de todo lo que he comentado hasta ahora un ejercicio de cómo quedaría la red de seguimiento. Entonces, he cogido el caso del Ayoacidófilo Atlántico. Entonces, analizando la red de rodales maduros de la Comunidad Autónoma Vasca hemos, o se identificaron seis rodales. Los seis en la región biogeográfica atlántica y son estos, hacen referencia a la superficie y luego el índice de naturalidad que es entre 0 y 9 que es el valor que se obtuvo a la hora de las prospecciones no a la hora de la caracterización. Son valores de prospección. Entonces, tenemos ahí esas cinco manchas cuatro de las son seis son seis son seis de las seis rodales cinco de ellos están en red natura 2000. En cambio, la región biogeográfica mediterránea, como he comentado, no se ha identificado ningún rodal que superase o que tuviese unos índices de naturalidad bastante aceptables. Y en este caso son seis pero ha habido alguno más. En otros, como he comentado, en otros hábitats pues estos niveles, estos índices de naturalidad pues no llegaban ni al cinco ni al cuatro pero era, como he comentado, lo mejor que teníamos. En el inventario forestal se identificaron 94 parcelas del inventario en las cuales había presencia de gallo acidófilo atlántico. De esas 94 parcelas 68 son bio en las cuales se recoge información relativa a ciertos parmetros de biodiversidad. Y de esas 68 parcelas bio 52 están dentro de la red natura 2000. Entonces, nos vamos aproximando un poco a lo que sería cuánto tenemos de este hábitat, cuánto tenemos y dónde lo tenemos en el País Vasco. Los siguientes pasos que todavía no los hemos dado porque no nos hemos parado porque estamos no llegamos a todo pero de momento la intención que tenemos es analizar estas parcelas bio sobre todo las bio luego veremos por qué para ver qué superficie están representadas por cada parcela bio. Es decir, en el inventario forestal que se hace la muestra intentar asignar o ampliar esa superficie alimentaria de la parcela del inventario forestal a lo que sería un rodal. Podría ser la superficie que sea entonces cuando se vaya al campo o bien previamente intentar asignar a esa parcela bio una superficie mayor de lo que es apropiamente la parcela del inventario. Entonces, una vez estimada esa superficie de cada parcela bio o la que podría representar esa parcela bio estimaríamos cuánto tenemos de ese hábitat en la religión biogeográfica atlántica y a su vez en la región biogeográfica atlántica en Natura 2000 que son datos que luego nos van a hacer falta para el reporte del informe del artículo 17. ¿Qué datos tenemos del 91-20? Pues tenemos que buscar y tenemos unas 26.950 hectáreas de las cuales 24.500 muchos están en la región bioatlántica y unas 672 en la Mediterránea. De esas 26.950 en la Atlántica unas 15.000 están en Natura 2000 y el estado de conservación también es otro elemento importante que ahí vemos que el 86% están en 1 y en la Mediterránea el 81% en 1 y aquí hemos hecho un análisis de lo que supondrían tener que revisar las superficies que habría que revisar para alcanzar la robustez estadística y la representatividad de cada habitante. Entonces, al final, de momento, tal y como tenemos la red de seguimiento establecida, abarcaría los 6 rodales de la red de bosques maduros de la comunidad autónoma y a 68 rodales de las parcelas bio que hemos determinado o que hemos identificado con esos hábitats, con ese hábitat. Si hiciera falta más rodales, pues intentaremos juntar o utilizar aquellos otros rodales que fuesen de alimentario forestal y si aún hiciesen falta más, pues buscaríamos otros rodales. Pero en principio creemos que con los 6 rodales de la red de bosques maduros y los 68 rodales de las parcelas bio alcanzaríamos la representatividad y la reducción de estadísticas suficientes para informar en este caso de este hábitat. Y esto era un poco lo que quería comentar. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!